Esta clase es un espacio colaborativo que tenemos con una universidad de Alemania de la ciudad de Magdeburg, la Otto von Gericke Universität. El docente que está a cargo, Roberto Leitholt, el profesor Roberto Leitholt. Hace mucho tiempo que venimos trabajando en forma colaborativa desde el punto de vista de la investigación. Hemos tenido visitas de los docentes de esta asignatura optativa. A su universidad y investigadores de la Universidad Otto von Gericke han venido a nuestro laboratorio. Así que, bueno, esto es una actividad nueva dentro de nuestra asignatura y que se ha disparado a partir de estas posibilidades que nos ha dado la virtualidad. Entonces, creemos que, bueno, en este sentido rescatamos eso de interesante de la virtualidad, de que tenemos la posibilidad de tomar clases con gente de cualquier parte del mundo. Esto no es menor porque para los ingenieros, en este caso electricistas, es una forma de actualizar los conocimientos que se están manejando en el mundo, abrir la cabeza a otros pensamientos y tener este tipo de experiencias que les pueden ayudar a su salida laboral. Sí, totalmente. Es una forma de trabajo que los futuros egresados van a necesitar conocer, ya que actualmente hay muchas empresas que están haciendo una parte virtual y una parte presencial y creemos que, bueno, que les va a favorecer en su formación. Además, en esta idea de conocer el mundo, pueden cumplir los estándares a nivel global, obviamente que se están demandando de los profesionales. Sí, totalmente. Esto es una actividad de internacionalización de nuestra carrera y, bueno, creemos que los conocimientos de, en este caso, de este profesor de Alemania, no les puede servir mucho a nuestros egresados. ¿Esto podría servir de ejemplo o extenderse a toda la facultad, a otras cátedras? Sí, por supuesto. Es la idea de que la gente que tenga investigadores conocidos o que estén colaborando en aspectos de investigación, por ejemplo, puedan sumar a sus asignaturas este tipo de espacios colaborativos para, bueno, darles a sus alumnos otras miradas.